¡Papá! ¡Papá! Salta, soledas del río Salta, tu brazo duro Buscando mi aceleridad Soledad, agua, soledad Y árbol de tus labios Me tiene afronta Soledad, soledad Soledad, soledad Y árbol de tus labios 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 ¡Ay, soledad! ¡Soledad! ¡Ay, soledad! ¡Soledad! 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 ¡Los dos internares! ¡Que pasen las andas! ¡Soledad! 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 ¡Te amo a mi sombra! ¡Tu cuerpo abrigo! ¡Soledad! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!